Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Lucero y este es un video de Motivarte. El día de hoy les presento el video titulado Conociendo a Teresa Margoles. Nació en Culiacán, México en 1963. Su primera exposición individual se realizó en el Museo Carrillo Gil en 1994. De 1990 y hasta el 2007, Teresa Margoles trabajó en diferentes morgues, pero fue a partir del 2006, con el aumento de la violencia en su natal Sinaloa, decidió salir a las calles a recoger material relacionado con los cadáveres de gente asesinada en el espacio público. En el 2008, Teresa realizó una serie de piezas en torno a los feminicidios de Ciudad Juárez. Esta pieza fue una instalación sonora con audios grabados de los lugares donde los cuerpos de las mujeres asesinadas eran encontrados. En gran parte de sus piezas, Margoles nos habla de las dolorosas grietas que deja la desaparición de una hija, una hermana, una madre, y esa imagen pegada que demanda un cuerpo al que llorar mientras otro cuerpo desaparece. El día de hoy les hablaré sobre su obra Pesquisas. Esta pieza parte como investigaciones y búsquedas en su término más amplio, porque las familias buscan un cuerpo al que llorar, y a través de Teresa nos preguntamos, buscamos un porqué, una solución, una respuesta. Pesquisas como el último gesto que nos queda a los vivos. Pesquisas consiste en 30 impresiones de carteles de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, desde la década de los noventas hasta la fecha de la realización de la obra. El título Pesquisas refiere a la búsqueda incansable de familiares que esperan hallar a sus hermanas, hijas, madres, tías, sobrinas, mujeres que han sido violentadas y asesinadas en una ciudad internacionalmente conocida por sus altos índices de feminicidios. Esto fue Conociendo a Teresa Margoles. Recuerda que en la descripción del video te dejo algunos enlaces para que conozcas más sobre Teresa Margoles y su pieza titulada Pesquisas. Hasta aquí por el video de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Mi nombre es Lucero y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!